Dices que de mía te olvidaste y de tu mente volaste cuando yo te astiré Música Música Deja más no me suena Deja más no me suena Empecé a la natura, ya no es la tuya Ya se acaba en tuya, yo no te la pague Tú desde vuelo no quieres pasar De chicheta no se empieza, pero tú no vienes atrás No te preocupes, siempre me ha pasado Eso te pasa por andar con vos La matemática quizás parejo Te lo dije, yo Deja más no me suena Deja más no me suena Deja más no me suena Tú me pusiste en mi madre No crees que puedes un carver Ni con cadena, ni con desmarte Mi vida cambió Es interesante Quiero sentir que estás sonando hasta grande Mi cama suena Deja más no me 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 suena Te diría que está la zona Pero te sale lo que está grande Ahí mi hormigión es mi más En mi cama suena ¡Me agarré orgulloso! 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 Dices, me siempre ya te olvidaste Me sigas como el tegoraste Cuando yo nací, hasta la pasada En mi cama suena En mi cama suena En mi cama suena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!